Sí, Bania, tengo información en vivo, para que ustedes tomen en cuenta y sepan qué está pasando con aquella sucursal en la que se encontró este dedo dentro de la hamburguesa. Voy a saludar a mi compañero Edmundo Gutiérrez, quien allí se encuentra y me va a relatar el panorama. Edmundo, estamos a nivel nacional. Buenos días. Adelante. Fernando, bueno, es el segundo día que esta sucursal ubicada en el tercer anillo de la avenida San Aurelio se encuentra clausurada. Está cerrada tanto por el Viceministerio de Defensa del Consumidor como también por parte de la FELCC. Y acá podemos ver el precinto que se ha establecido para que nadie ingrese. Ni siquiera los trabajadores pueden entrar en el transcurso de las investigaciones. Y claro, lo dice, hay prohibición temporal de la producción, distribución, comercialización, provisión o suministro de productos y o servicios de parte del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Por el otro lado, por la otra puerta, también hay precinto tanto del Viceministerio como también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que ha iniciado esta investigación por el delito de atentado a la salud pública. Lo escuchábamos a la autoridad y imagínense, esto puede llegar a tener hasta 10 años de cárcel. Aquí está el precinto policial de la División Escena del Crimen. Fue aquí donde esa mujer esa noche se pidió una hamburguesa y se encontró este dedo. Imagínense ustedes estar en la situación de esa señora. Es algo increíble. De todas formas, hoy en la mañana, en el transcurso de las 10 de la mañana más o menos, se espera que se realice otra investigación, otra inspección de parte del Viceministerio de Defensa del Consumidor junto con su representante en Santa Cruz, además de la víctima que también va a venir hasta el lugar y van a nuevamente tomar algunas declaraciones, van a sacar fotografías, bueno, lo que amerita el proceso. ¿Cierto? De todas formas, ya la FELCC lleva avanzadas las investigaciones. También ya declaró el trabajador que perdió los dedos. Así que, bueno, Fernando, es la situación que se tiene en esta sucursal que ya está clausurada. Imagínense también, está el riesgo de que clausuren las otras 20 que hay por toda la ciudad con el riesgo de que esta carne procesada contaminada esté distribuida en las mismas. Fernando, retorno contigo. Gracias Edmundo, 6 de la mañana con 30 minutos. A esta hora es lo que está pasando en este lugar, desde ayer, así, como ustedes lo están viendo, Vania, clausurado.